cuadro con claridad, pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones de acuerdo a lo que estaba viendo en aquel lugar. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba que era un retrato de un cuerpo entero, empezó a criticarlo con aire de superioridad y dijo, el marco es completamente inadecuado para el cuerpo. El hombre está vestido de una forma muy ordinaria y andrajosa. Totalmente no era deslumbrante el cuadro que él estaba observando en aquel entonces. En realidad el artista cometió un error, decía el hombre. Imperdonable es el error que aquel artista ha cometido según el comentario de este hombre al seleccionar un objeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto, insistía el hombre. El hombre siguiendo su parloteo ahí sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta ella, hasta él, entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja, querido, estás mirando un espejo. Dije, muchas veces, querido oyente y lo que están acá en cabina del radio, muchas veces, nuestras propias faltas, las cuales tardamos en reconocer y admitir, parecen muy graves cuando las vemos de los demás. Cuando las vemos de los demás, pareciese muy graves. Debemos mirarnos en el espejo más a menudo, observar bien, observar detenidamente y muy bien, en verdad, para detectarlas y tener el valor moral de corregirlas. Es más fácil de negarlas que reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo, pues solo con humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. Hace poquito te estaba diciendo que compartas conmigo en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que habla así, el que encubre sus faltas, dice la palabra de Dios, no prosperará, más el que las admite y se aparta alcanzará misericordia. Eso lo encontramos en la Biblia, en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus faltas no prospera, no prosperará, más el que las admite y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces, Julio, nos cuesta admitir nuestras faltas, nos cuesta admitir nuestros errores. Nos creemos muchas veces los perfectos, cosa que totalmente estamos metiendo la pata a lo más profundo del pozo, porque es un error, las cuales tardamos en reconocer y admitir que parecen, ya pareciesen muy graves cuando los vemos en los demás, ¿verdad? Y como estaba diciendo la reflexión, que debemos mirarnos en el espejo, más a menudo, observar bien para detectarlas y así corregirlas, tener el valor moral de corregirlas. Es más fácil de negarlas que reconocerlas. Es mejor mirarte en el espejo y en qué yo fallé o qué... ¿Qué hice mal? Exactamente, qué tengo que cambiar para mejorar o para adaptarme más a terceros, ¿verdad? O a mi amigo o qué puedo hacer para llegar a la otra persona. Y viste, es demasiado fácil lo que hizo el crítico, ¿verdad? Estar viendo las cosas de las demás, ¿verdad? Criticar, eso es demasiado fácil, ¿verdad? Estar ahí y criticar a las otras personas y muchas veces no vemos, como dicen las palabras de Dios, ¿verdad? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos el rollo que está en nuestro ojo, ¿verdad? Y eso debemos siempre mirar nuestra vida, analizar nuestra vida, cómo estamos, si estamos bien en la presencia de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios y no mirar a demás personas, sino analizarnos nosotros mismos, como dice, mirar en el espejo y reconocer si estamos en falta contra Dios o contra las personas y ser humilde y reconocer, pedir perdón, humillarnos, así para que Dios pueda exaltarnos y bendecirnos en su debido tiempo. Así mismo, Julio. Y el crítico, por ejemplo, ¿verdad? Estás mirando un espejo, le dice su esposa, ¿verdad? Había sido acá nuestro amigo crítico, era miope, sufría de miopía y... No veía bien, ¿verdad? No veía bien, ¿verdad? Dejó su anteojo en su casa y... Pobrecito, estaba mirando su propio reflejo... En el espejo y estaba criticando. De tanto que critica y muchas veces, Julio, nosotros hacemos las cosas... Criticamos por la persona y nosotros mismos estamos haciendo. Sí. ¿Eso quiere decir acá nuestro... Sí, así mismo, Noemí. Decimos algo por una persona y allá en el fondo somos las mismas cosas, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces decimos por decir o porque queremos fingir estando en... muchas veces estando en la iglesia o estando en reuniones con jóvenes y decimos por otros, ¿verdad? Y porque queremos mostrarnos, porque estamos ahí y al final allá en nuestros corazones somos igual o muchas veces más peor que la persona que estamos criticando. Exactamente, Julio. Entonces acá dice la última parte de la reflexión que solo con humildad uno... o sea que podemos ver nuestros defectos y corregirlos. O sea que si realmente tenés una verdadera humildad allá en el fondo, a pesar del orgullo que eso es totalmente inherente, ¿verdad? Que muchas veces el orgullo invade nuestras vidas y falta de humildad ahí se queda medio ahí escondidito nomás. Que realmente resalte tu humildad y que tu orgullo mengue. Sí, así mismo. Y que tu humildad crezca, porque cuanto más uno es humilde, Julio, podemos ver nuestros defectos y tratar de corregir lo que es lo más importante. Sí, eso es lo más lindo, ¿verdad? De si vos estás mal, reconocer y pedir perdón. Y si cuando uno te perdona, vos te sentís libre de esa culpa, de esa cara que estás teniendo. Y ahí la bendición es mucho mayor que uno recibe. Exactamente, y muchas veces, Julio, no queremos perdonar, ¿por qué? Por falta de humildad. ¿Por qué? Porque ahí el orgullo se exalta. Sí, el orgullo. Sí, el orgullo ahí se exalta. Entonces yo te insto y te animo a que leas la Biblia en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice así la palabra de Dios, el que encubre sus faltas no prosperará. No encubras tu falta, porque no vas a prosperar. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Y sigue diciendo más, el que las admite y se aparta alcanzará misericordia. O sea que si te apartas de tus errores, tus faltas, tratas de corregirla, tú vas a alcanzar misericordia. Porque Dios te promete en su palabra, eso está en la Biblia, Julio. Sí, así que. En Proverbios capítulo 28, versículo 13. Así que yo te insto, te animo a que dejes de ser un poquito crítico, humildad por sobre todas las cosas, humillarte un poquito más, para que Dios te pueda en su hora, te pueda enlantecer. Así mismo, Noemí. Así que Dios les bendiga a cada uno de los oyentes que están en la sintonía. Y como dijo Noemí, semos humildes y reconozcamos nuestros errores. Porque somos humanos, ahora cometemos errores, pero es necesario que nos humillemos delante de Dios y pedir perdón para que Dios así pueda bendecir nuestras vidas. Así mismo, porque admitir tus errores es lo más importante, porque Dios te ama por igual, a pesar de como uno es, algunos tienen un carácter medio que ahí nomás estamos, pero igual Dios nos ama, igual Dios nos ama, igual Dios te escogió, igual Dios te quiere usar, igual Dios quiere usar tu vida en la área en la que Él te va a estar diciendo, Cuando, si es que te pones en campaña, ¿verdad? Empezás a buscar de Dios, empezás a humillarte un poquito más de intimidad con Él, ahí Él te va a revelar secretos ocultos. Porque dice luego su palabra, ¿verdad? Que Él, los que se humillan serán enaltecidos. Así mismo, que Dios pueda bendecir tu vida y humillarte delante de Dios y que Él te desalte en su debido tiempo. Así mismo, así es que ahí nomás ya la reflexión del día de hoy, crítico, no seas crítico, cuidado con eso, cuando vas a criticar por lo menos, hay que tener cuidado. Sí, porque eso te hace para, a este señor, por ejemplo, cómo le hizo pasar la vergüenza, ¿verdad? Verdad que sí, es tan crítico que era, hasta su propia imagen crítico, eso ya es el colmo, por ejemplo. Sí, es verdad, y delante de la gente en un museo y es tan crítico, criticón que Él era, criticó su imagen en un espejo. Era un espejo, Julio. Sí, imagínate, yo me imagino, ¿verdad? Y eso también no es bueno, es necesario que nos humillemos y reconozcamos nuestros errores delante de Dios y que Dios así pueda bendecir nuestras vidas, que Dios les bendiga. Exactamente, y también es importante que debemos mirarnos con más menudencia, ¿verdad? Con más a menudo en el espejo, en el espejo. Espejo espiritual, ¿verdad? Exactamente, a eso quiero llegar, no espejo físico, porque todavía algunos se miran en el espejo, ¿verdad? Bueno, obviamente, analizar nuestra vida ahora. Exactamente, el espejo interior. Esto es lo que nos quiere llevar la reflexión. En el ámbito espiritual, el espejo interior de cada uno. ¿Cómo estamos por dentro? Sí, ¿cómo está nuestra vida en el camino de Dios? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si nos estamos ahora criticando y no haciendo nada, o si estamos verdaderamente haciendo el que Dios nos ha llamado para que podamos estar haciendo, eso es necesario que nosotros miremos. El espejo espiritual y reconocer, ¿verdad? Si estamos en falta. Seguro que estamos, ¿verdad? Porque nadie es un perfecto, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros reconozcamos eso y pedir perdón a Dios y apartarnos de eso para que Dios así pueda bendecirnos, ¿verdad? Como Julio, porque Dios busca gente humilde. Sí. Dios no busca gente que está allá arriba, ya no. Dios busca gente humilde. ¿Para qué? Para enaltecer. Enaltecer. Exactamente, Julio. Pero también es bueno recalcar que la humildad no es estar en pobreza. Ah, no. Claro. La humildad no es eso. La humildad es reconocer, reconocer que necesitamos de Dios y que sin Dios no podemos hacer nada, que Él es el centro de nuestra vida, que de Él debemos depender. Eso es ser humilde y depender totalmente de Dios como un niño depende de su Padre, ¿verdad? Exactamente, Julio. Porque en Juan 14, 6 lo dice. Jesús les dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Debemos depender de Dios, entregar a Dios nuestras vidas y ser humilde en todo tiempo. Y la bendición, Dios dice en su palabra que abrirá la ventana del cielo para derramar bendiciones hasta que sobreabunde, dice. Va a sobrar y va a abundar ahora. Va a abundar ahora. No solamente en gotas ni en chiquitito ahora. Exactamente. Va a abundar tu corazón, va a abundar de bendiciones. Así de, queridos oyentes, ¿qué necesita más de eso? Si la bendición abunda en tu vida, todas las cosas van a ser posibles para ti, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Así me va. Eso es bueno también recalcar ahora. Sí. Así es que yo bendigo tu familia, bendigo tu vida hoy, bendigo tu casa, bendigo tu estudio, si es que estás estudiando tu trabajo, ahí tu familia completa. Que Dios realmente bendiga a tu familia en el nombre de Jesús y que nunca falte esto, la humildad. No te olvides. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Dejad las demás cosas atrás. Amar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar primeramente el reino de los cielos y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que busquemos a Dios y dependamos de Dios para que así Dios pueda bendecir nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Y si eres digno por siempre y siempre. Oh, 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 oh Digno es él, coldero santo Santo, santo es él Levantamos nuestra alabanza Ay, que en el trono está